Mi amor solo pido paz mental Porque estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro me hace mal y juro que estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Sinceramente apaga el wifi y no quiero escucharte en este estado no puedo contestar Confío en usted pero no es lo que no puedo ver y disocio de la realidad No estoy tan loco mai, quiero entenderte mai Pero son las culpables de mi dudar al mirarte, inseguridad por tu antes y tu ahora Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba Tengo ese monstruo que me dice que hay otro en frente de mi cara Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no sos mala Pero está rara Pero está rara Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby